Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el metrólogo Francisco Holguín. Continuamos avanzando en este diciembre, ya estamos a 3 y sigue un ambiente de pocas lluvias a nivel nacional. Algunas nubes anoche en la parte céntrica del país y las temperaturas se mantuvieron la mínima, entre los 6 y 10 grados celsius, o en la máxima podrán llegar entre los 26 a 29 grados celsius. Sigue un ambiente fresco, el sistema frontal encontrando dificultad para moverse al sureste, de manera que el proceso ahora será retroceder un poco, moverse nuevamente a la parte central de Cuba, a la parte de las Bahamas y dejar el espacio nuestro con condiciones de esas altas presiones, manteniendo un ambiente mucho más seco en todo lo que es la geografía nacional, sobre todo la parte norte y noroeste, que es mayormente donde los sistemas frontales dejan sus mayores precipitaciones. Ninguno de los modelos de pronóstico de lluvias en el día de hoy muestra condiciones para que se generen precipitaciones de importancia. Sin embargo, la parte norte, en la cordillera central, algunos sectores de Sosua, Cabarete, Cabrera, se pueden presentar algunos chubascos en horas de la tarde, ya a primeras horas de la noche, producto de esos campos nubosos que llegan a esa parte del país. Pero en sentido general, escasas serán las lluvias hoy a nivel nacional. Aquí en la capital vamos a permanecer con un ambiente de temperatura fresca en la mañana, a la máxima podrá llegar hasta los 28 grados celsius, pero tampoco se esperan lluvias. Como siempre, mis recomendaciones y no se olvide que usted puede seguirme en mis redes sociales.